¡Ja, ja, ja! ¡Mira nomás qué linda pistola, verba de Dios! Traigo mi 45 con sus cuatro cargadores Y traigo 50 balas, las traigo pa' los traidores El que no lo quiera creer, se lo voy a demostrar Con esta 45, un jarabe va a bailar ¿Quién dijo miedo, muchachos, si para morir nacimos? Traigo mi 45 con sus cuatro cargadores ¡Baila, baila, baila! ¡Eso! El que quiera corazón, que me lo venga a pedir Aunque soy chico de edad, no tengo miedo al morir Yo le digo a los panteras, no vayan a ven, a vear Que me maten al derecho, si es que me quieren matar ¿Quién dijo miedo, muchachos, si para morir nacimos? Traigo mi 45 con sus cuatro cargadores En la isla de Lilote, también hay muchos malditos Ahora sí llegó su padre, de todos estos malditos En el barrio de los malditos, todos se vuelven leones Cuando ven a la pantera, todos son puros camiones ¿Quién dijo miedo, muchachos, si para morir nacimos? Traigo mi 45 con sus cuatro cargadores Eres como la hoja verde, hija de un árbol frondoso Que por más que los sacudan, tu hermosura no la gozo Eres como la hoja verde, que aguanta los vendavales Vientos van y vientos vienen, y en las ramas te detienes Tienes hojita verde, cuando caerás Pa' demostrarte, quién pudo más Si el fuerte viento de un gran ciclón O los suspiros de un corazón ¡Ándale! A ver si te pudo, corazoncito Eres como la hoja verde, que platica con el viento Ven a platicar conmigo, pa' decirte lo que siento Eres como la hoja verde, hija de un enredadero Me dan ganas de cortarte, pa' quitarte lo matrera Hojita verde, cuando caerás Pa' demostrarte, quién pudo más Si el fuerte viento de un gran ciclón O los suspiros de un corazón Hojita verde, cuando caerás Pa' demostrarte, quién pudo más Si el fuerte viento de un gran ciclón O los suspiros de un corazón ¡Ándale! 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 ¡Ajá! Estaba alabando Anselma a orillas de un manantial Pasó cantando la leva al frente y va un capitán Pasó cantando la leva al frente y va un capitán Al ver tan linda morena al capitán le gustó Y no le habló por la buena, a fuerza se la llevó Y no le habló por la buena, a fuerza se la llevó Cipriano hermano de Anselma peleó con el capitán Valiente como una fiera y no le pudo ganar Valiente como una fiera y no le pudo ganar El capitán a balazos mató a Cipriano Guzmán Y Anselma sobre sus brazos lo contempló agonizar La tropa se había marchado muy lejos de aquel lugar Y aquel cobarde malvado quería su presa gozar Y aquel cobarde malvado quería su presa gozar Rodaron los dos al suelo la hembra y el criminal Logró la pistola Anselma que agribilló al capitán Logró la pistola Anselma que agribilló al capitán Se encontró poquito a poquito, después la tierra versó Soltó su pelo bonito y luego al viento gritó Ya está el pecado hermanito de este cobarde malvado Tampico hermoso ¡Oh puerto tropical! Tú eres la dicha de todo mi país y por doquiera De ti me voy a acordar por tu tesoro Alcubrios es feliz Mata redonda, chinampa y amatlanco, saca misle, cotrero y cerro azul Están rodeados de pozos sin contar siendo un conjunto de gran excelsitud Son tus campillas petroleras un primor Miles de obreros hay que encuentran protección Con las riquezas que tienes alrededor Eres orgullo de toda mi nación Como en un sueño por medio de esta rima al Gantampico Lo voy a dibujar desde alta mira El águila y Cecilia este árbol grande La unión ni mira más Adiós colonia, el águila y la barra, plaza grande Y parque nacional donde en las horas Felices me pasé, bellos recuerdos Que no podré olvidar Ya me despido de este puerto sin igual Solo Dios sabe si algún día yo volveré Y de Tampico por siempre me voy a acordar Y mientras digan mis recuerdos le enviaré En el Estado de México nací Yo soy de Sacazonapa Donde crecí Donde crecí Viendo la peña preñada Y los tres reyes llenos de pino Dando la cuesta del fraile cañaverales Y sus molinos ¡Sí señor! Llena de cumbre en mi tierra es un tazón Pocas casita y un raro cerró pelón Y se escapan de mis sacazonapan Cantares que atrapan al corazón Todos, todos, todos comemos y brindaremos Por Sacazonapa Y por el Estado de México ¡Toluca! ¡Buen gente! ¡No mata no más tarantas! ¡Valle de Bravo! ¡Muy chavo conocí! ¡Sacazonapa! 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 ¡Sí señor! En Tlalepantra se palpa un dineral Es con Aucalpan la zona más industrial Y se escapan de mis sacazonapan Cantares que atrapan al corazón Todos, todos comemos y brindaremos por Sacazonapa Y por el Estado de México México patria y Estado ¡Sí señor! ¡Sacazonapa! 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 Soy mexicano dos veces Mi doble honor Todavía en hora temprana Pinta Velázquez y escribe Sor Juana Hay en Tesco cuspirado En el Zahualcóyol Canta al Estado ¡Sí señor! Que si rodeando el Distrito Federal Como diadema lo luce la capital Y se escapan de mis sacazonapan Cantares que atrapan al corazón Todos, todos comemos y brindaremos por Sacazonapa Y por el Estado de México ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar He venido de tierras lejanas, he venido para demostrar Que aunque pobre me sobran las ganas, por eso mismo me quiero emborrachar Se me fue de mi lado la ingrata, se me fue y no la puedo olvidar Su recuerdo a momentos me mata, pero soy hombre y me tengo que aguantar Que sirvan las otras copitas de mezcal, que el piñata ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal, que el piñata ganamos con ponernos a llorar Todos vamos llorando un cariño, todos vamos llorando un amor En cada alma se esconde una pena, en cada pecho se esconde un cruel dolor Olvidar el amor, olvidar el amor que se quiere No es tan fácil, pero hay que olvidar Y cuando ese cariño se muere, con otro nuevo volvemos a empezar Que sirvan las otras copitas de mezcal, que el piñata ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal, que el piñata ganamos con ponernos a llorar Corazón Santo, vuelve Ya de tanto sentir ya no siento, ya no pienso de tanto pensar Ya de tanto llorar yo comprendo, que hasta mis ojos se van a marchitar Que nos sirvan las otras bien llenas, que al amor yo le quiero brindar Mis tristezas, mis dichas y mis penas, y hasta mi vida que supo envenenar Que sirvan las otras copitas de mezcal, que el piñata ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal, que el piñata ganamos con ponernos a llorar ¡Mira nomás! ¡Qué hermosa potanca, amigo! ¡Señora bonita! Hay algo en su boca Tiene algo en su cuerpo que al verla que cruza, amor me provoca ¡Señora bonita! Usted me castiga Y aunque no me quiera, le digo mil veces que Dios la bendiga Señora bonita Señora bonita Su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura Señora bonita Yo siempre la sueño Mire que ironía Yo amándola tanto Y usted tiene el dueño ¡Qué hermosa potanca! ¡Qué hermosa potanca! Otra que se me va por falta de centavo ¡Ja, ja! Señora bonita Señora bonita Su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen el discreto instante de una aventura Señora bonita Señora bonita Señora bonita Yo siempre la sueño Mire que ironía Yo amándola tanto Y usted tiene el dueño Si me matan o me muero De algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas que aunque tarde mi alma Que jamás debiste tu dudar de mi Si por algo me llevaran preso Te estaría adorando desde mi prisión En mi celda escribiría tu nombre Con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con desprecios de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo Seguro que sí corazón Seguro que sí corazóncito ¡Jurano! 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 Si me embarco pa' lejanas tierras Y por algún tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que te encuentre Donde quiera que te encuentre mi alma Estará pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú Con desprecios de tu corazón Si la muerte me la dan tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo Solito mejor solito Que andar mal acompañado Así no me comprometo Ni me dejan mal parado Hasta donde el cuerpo aguante Como un gallito jugado No quiero ofender a nadie Muy bien sé por qué lo digo Hay machos que de verdad Aguantan y son amigos Pero también hay catrines Que no sirven pa' testigo Por eso nada me importa Y nadie me va a espantar Yo vine solito al mundo Y no me puedo quejar Bendita la ley de Dios Que no se puede cambiar Que padre es la libertad Vivir como un gallo fino Sin miedo a brincar la cerca Tan solo pegar bolido Se pasa al otro corral Desafiando al enemigo Solito mejor solito Que andar mal acompañado Porque la confianza mata Mal vale ser desconfiado Amigos que son de veras También nos han traicionado El 17 de marzo A la ciudad de Agua Prieta Vino gente de donde quiera Vinieron a las carreras Vinieron a las carreras El relámpago y el moro Dos caballos de primera El moro de Pedro Pibres Era del pueblo de Cumbas Muy bonito y muy ligero El relámpago era un saino Era un caballo de estima De su amor Rafael Romero Cuando paseaban al moro Se miraba tan bonito Que empezaron a costar Toda la gente decía Que aquel caballo venía Especialmente a ganar Cheques, billetes y pesos Le sobraban al de Cumbas El domingo en la mañana Por la tarde las apuestas Pasaban de cien mil pesos En esa copacabana Mira nomas que hermosura Frank y Jesús Valenzuela Taparon quince mil pesos Por el saino de Romero De si el cuyo Morales Se me hace que con el moro Nos ganan todo el dinero Anda Batrini Ramírez También chendo Valenzuela Paseando ya los caballos Dos corredores de fama Dos corredores de fama Dos buscadores del triunfo Los dos eran buenos gallos Por fin dieron la salida El moro salió adelante Con la intención de ganar Ramírez le tupi al saino Y arriba de medio taste Se quedó el moro pa' atrás Leonardo Giañez Enano compositor del corrido A todos pide disculpas Aquí se acabaron dudas Ganó el saino de Agua Prieta Y perdió el moro de Cumbas Sombrero mugroso Camisa de fuera Calzón chamagoso Es Pancho Rivera Guarachis de llanta De cuatro correas Borrachos te espanta Mejor ni lo veas Todos en el pueblo Le sacan la vuelta El muy peligroso Por su lengua suelta Bajos y cebollas Avienta lo loco Hasta los chamacos Le dicen el coco Si hay alguna bola Es él el primero Dentro de la iglesia Con tolgo y sombrero Y aunque no le inviten Se cuela el banquete A tomar tequila Mezcal con piquete Sombrero mugroso Camisa de fuera Calzón chamagoso Es Pancho Rivera Guarachis de llanta De cuatro correas Borrachos te espanta Mejor ni lo veas Nunca fue casado Ni novia tenido Dicen las mujeres Que es un mantenido Y que no le gusta El trabajo pesado Es especialista En estar acostado Dice que es amigo De gente importante De gobernadores Y de ahí pa' delante Pero nunca dice Por ellos que siente Porque si lo dicen Le tumban los dientes Vive de milagro Comiendo lo que haya Cachos de sandía Melón y papaya Dice que Don Pancho Es feliz a su modo Mientras tenga forma De empinar el colo Por una mujer ladina Perdí la tranquilidad Ella me clava una espina Que no me puedo arrancar Como no tenía consencia Y era una mala mujer Se julló con mi querencia Para nunca jamás volver A la orillita del río Y a la sombra de un pirú Su querer fue todo mío Una mañanita azul Y después en la piragua Nos fuimos a navegar Qué lindo se movía el agua Cuando yo la volví a besar Música Y dicen que el tiempo borra Los pesares del amor Pero a mí se me afigura Que con el tiempo estoy peor No tengo dicha ni calma Y a veces me hace llorar Y me duele tanto el alma Que no puedo ni respirar A la orillita del río A la orillita del río Que lindo se movía el agua Cuando yo la volví a besar Besar Música 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 Cantinero Cantinero Aunque esté borracho Óigame otro rato Acompáñeme en mi pena La que era mi dicha Y en la dicha ajena Música No soy ni seré el primero Que por ser sincero Lloro y desespero Que por entregarme entero Alguien traicionero Se burla de mí Y ábranse que vengo herido Diosito mío Diosito mío Cuídala mucho Aunque no me quiera la carna Música Cantinero Solo un rato Mire como lloro Por un amor ingrato Tengo el alma Rota, rota Para ahogar mi pena Sírvame otra copa Raz 그런 Sírvame otra copa No soy ni seré el primero Yo seré el primero Y por ser sincero Lloro y desespero Que por entregarme entero, alguien traicionero, se burló de mí Cantinero, solo un rato, mire como lloro, por un amor ingrato Tengo el alma rota, rota, para ahogar mi pena, sírvame otra cosa No vuelvo a jugar, no más por jugar, porque la que amé me salió traidora La enseñé a jugar, baraja de amor, y ahora me abandona, porque así es la vida No vuelvo a jugar, menos con ella, por algo le llaman la chapucera Por ahí va rodando, ojalá y se muriera, maldita vieja que me abandonó Y me da coraje, que ya no me quiera, la chapucera que me abandonó No vuelvo a jugar, no más por jugar Porque la que amé me salió traidora La enseñé a jugar, baraja de amor Y ahora me abandona, porque así es la vida No vuelvo a jugar, por algo le llaman la chapucera Por ahí va rodando, ojalá y se muriera, maldita vieja que me abandonó Y me da coraje, que ya no me quiera, la chapucera que me abandonó Yo nací en el río de la vida Su corriente me dio mil placeres También supe del dolor que mata Por la causa de tantas mujeres Bonito río de la vida Voy sin rumbo en el río de la suerte Voy sin rumbo en el río de la suerte Que me importa si estoy bien templado Voy mirando la vida de frente Como solo la miran los machos ¡Bonito río de la suerte! ¡Mira nomás que hermosura! ¡Ajá! Que bonito navego y navego En el río del amor Río sagrado Si casarse es ahogarse en sus aguas Ahora mismo tú y yo nos ahogamos Bonito río enamorado Cuando al fin de mi larga jornada Yo navegue en el río de la muerte No te acuerdes de mí No hace falta Que me voy nada más para siempre Bonito río de la muerte Me estoy jugando la vida Me estoy jugando la suerte La tengo casi perdida Pero soy beso en quererte Mientras que tu alma me olvida Yo pienso volver a verte Te di palabra de hombre Que hasta la tumba te amaba El día que supe tu nombre Supe que ella te adoraba Y aunque te extrañe y te asondre Ya te tenía señalada No sé ni dónde ni cuándo Pero vendrás a buscarme Te voy a estar esperando Desde las seis de la tarde Y has de venirte volando Antes que mi amor se acabe Por el tiempo que tú y yo Hemos pasado juntos Hoy me voy a emborrachar Nada más de puros puntos Brindaré por tu amor Con una copa de vino Porque tú viniste a mí Para cambiar mi destino Ahora que te vas Sé que voy a perderte Mis ojos lloran, lloran No volverán a verte Hoy sólo quedaré Si es que ha de ser mi vino Recordando que una vez Te cruzaste en mi camino Vuelve, corazoncito Vuelve, corazoncito Vuelve, corazoncito ¡Ja, ja! Y si pasado el tiempo Volvemos a encontrarnos Será muy tarde ya Para volver a amarnos Mejor será olvidar Mejor será olvidar Que un día nos conocimos Y aquel tiempo feliz Y aquel tiempo feliz Que tanto nos quisimos Ahora que te vas Ahora que te vas Sé que voy a perderte Mis ojos lloran, lloran No volverán a verte Hoy sólo quedaré Si es que ha de ser mi vino Recordando que una vez Te cruzaste en mi camino Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían cien kilos de coca Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Él los había denunciado Que habían pasado la aduana La que está en el paso Texas Pero en mero San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas De coca andan el condado Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Y que no se resistieran Porque si no lo mataban Ruge un M-16 Cuando iba rompiendo el aire El faro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate ¿Dónde fue aquella masacre? Que linda es mi raza Verdad de Dios ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Decía Lino Quintana Eso tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento, Cherif Porque yo no sé cantar De los siete que murieron Solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo Los otros tres del gobierno Por ello no se preocupen Irán con lino al invierno Dicen que eran del candil Otros que eran del altar Y por ahí dicen muchos Que procedían del parral La verdad nunca se supo Nadie los fue a reclamar Allá en el fondo del mar Vivía una sirenita Vivía una sirenita Su padre fue un tiburón Su madre era una truchita Pescados grandes y chicos Le hacían el amor por bonita Le hacían el amor por bonita Pero un tiburón rayado Tenía el alma hecha a pedazos Y a la sirenita dijo Que le tenía que hacer caso Y al pez que tenía por novio Le iba a poner en descanso 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 Por cierto que era domingo Y todos salían de misa La sirenita y su novio Hacían pareja bonita Cuando el tiburón rayado Besó ahí a la sirenita Besó a la sirenita A ti sale corazón santo A la mitad del océano Se citaron a matarse Se citaron a matarse Los dos llegaron a tiempo Y al verse ya iban a nadarse Cuando una red los pescó Y no pudieron salvarse Y no pudieron salvarse La sirenita lo supo Y no hizo ni un comentario Con un pez de mil colores Se casó allá en el sagrario Y al tiburón Y a su novio Los olvidó sin llorarlo Los olvidó sin llorarlo Ya con esta me despido Quedándome bien callado Aquí se acaba el corrido De este tiburón rayado Que por una sirenita Voy a parar a un vil mercado Porque somos los mojados Siempre nos busca la ley Porque estamos ilegales Y no hablamos el inglés El gringo terco a sacarnos Y nosotros a volver Si nos sacan por Laredo Por Mexicali Entrarán bien Si otros sacan por Tijuana Por Nogales Entran seis Ahí nomás saquen la cuenta ¿Cuántos entramos al mes? El problema de nosotros Fácil se puede arreglar Que nos den una gringuita Para podernos casar Y ya que tengan la mitad Volvernos a divorciar Pero como los corazoncitos Pero como los corazoncitos Los corazoncitos Quien va a capear la cebolla Lechuga y el betabel El limón y la toronja Se echará todo a perder Esos salones de baile Todos los van a cerrar Porque si se va el mojado Porque si se va el mojado ¿Quiénes van a ir a bailar? Que a más de cuatro Del cuero No las podrán consolar Vivan todos los mojados Vivan todos los mojados Los que ya van a emigrar Los que van de machachules Los que vienen a fajar Y los que van a casarse Para poder arreglar De piedras negras, Coahuila Salieron una mañana Adelante de Iglepas La inmigración los paraba De la arduera Julián Margarita de Tijuana Traían un contrabando De ese polvo tan vendido Margarita en su peinado Hay otra y escondido Vamos de luna de miel A San Antonio querido Margarita sospechaba Que Julia no la quería Porque a veces comentaba Que él una novia tenía Y que juntando una plata Con ella se casaría Que pedazos del traidor hombre Veinte mil dólares dieron Cuanto entregaron la carga Julián guardó aquel dinero Y empuñando su pistola Yo me voy para el arego Y a su presencia me estorba Levantando su pistola Le apuntaba el corazón Margarita de su bolsa Le enseñaba un cargador Yo descargué tu pistola Presentía tu traición Sonaron cuatro balazos Julián bien muerto cayó Ya que el fajo de billetes Margarita se llevó Por tener cuentas pendientes A Tijuana no volvió Un jacalito en la sierra Afligido el corazón A buen galope camina Viendo que el sol ya declina Le dice su gran corredor Corre caballo ligero Por ese angosto sendero Tírate al viento ligero Que yo te daré reposo Cuando llegue a donde quiero Corre mi fiel compañero Da viento a tus patas blancas Sácame de estas barrancas De este vil despeñadero Que de congoja yo muero A nado cruce ese río Descubre todas tus mañas Despoja tus espadañas Que te aguarda el amor mío Más allá de esas montañas La tiza de corazón Ya se ve la casa blanca Entre los árboles verdes Ya se ve la chimenea Y tú el aliento ya pierdes Y tu sudor ya gotea Ya por fin hemos llegado Se acabaron tus fatigas Comen las verdes espigas Comen las verdes espigas Beben agua del ganao Goza de sombras amigas Cuando llegó al jacalito Luego al momento se apea Luego al momento se apea Y afloja el corse en la cincha El pobre animal relincha El suelo escarba y golpea Cuando llegó al jacalito Cuando llegó al jacalito Al ver luto se volvió A su caballo ensilló Echole el freno y callao A sus campos se volvió Yo soy nacido en la sierra Del estado de Chihuahua Me llaman Pancho Pantera El mentado Chivas Brava Yo no presumo de vivo Ni me las doy de valiente Tengo montones de amigos Porque respeto a la gente Yo soy ranchero de ley Y me crié entre el ganado Y lo mismo vivo en Juárez Que me pasó al otro lado Mi señor Arriba el norte Yo no permito el ultraje Ni tampoco las habladas No compro pleito a ninguno Y el que me busca me cuadra Soy de esa tierra de machos Valientes y cumplidores Amigo de los amigos Amigo de los amigos Y bueno pa' los amores Yo soy ranchero de ley Yo soy ranchero de ley Y me he criado entre el ganado Y lo mismo vivo en Juárez Y lo mismo vivo en Juárez Que me pasó al otro lado En una manada vive un pótaro que me gustó Me fui con el hacendado Me fui con el hacendado Señor traigo una tratada Quiero que me de un caballo Por mi yegua colorada Ese caballo que quieres Yo pensaba echarlo al carro Por la yegua doy quinientos Y el pótoro te lo regalo Vaqueros y caporales A todos los atumbados Venga Fue luego que ya trataron El mismo le echó la blada Este caballo le corre a la yegua colorada Con dos mil quinientos pesos Ya se acerca la jugada Le contestó el hacendado No pienses que tengo miedo Vámonos a la oficina Depositar el dinero Esta carrera se corre Al veintitrés de febrero Se llegó el dichoso día De la carrera famada Volaban Volaban pesos tronchados A la yegua colorada El pótoro lobo gateado Ni quien le apostara nada Y dieron la voz de arranque Y la viegua se adelantó Y el pótoro lobo Y el pótoro lobo gateado Al disparo se quedó Pero en cuanto entró al cabresto Por dos cuerpos le ganó Ya con esta me despido Ya con esta me despido Dispensen lo mal trovado Aquí termina el corrido De un charro y un hacendado De la yegua colorada Y el pótoro lobo gateado Que sangre negra Dominan tus instintos Que malentraña Que aferra contra mi De donde sacas ese orgullo Si no tienes Ni en que fundarlo Para pagarme así Tal vez otro hombre Me robe tu cariño Y por la nada Me estés cambiando a mi Cariño abierto Para ti es lo que yo he sido Y no la hierba Que recibo yo de ti Cuantas Y cuantas Se han quedado en el camino Buscando amores Y al final lloran de amor Cuantas y cuantas Reniegan de su destino Y renegando Hasta mueren del dolor Que sangre negra Domina tus instintos Que malentraña Te aferra contra mi De donde sacas ese orgullo Si no tienes Ni en que fundarlo Ni en que fundarlo Para pagarme así Cuantas y cuantas Se han quedado en el camino Buscando amores Buscando amores Buscando amores Y orgullo Si no tienes Ni en que fundarlo Ni en que fundarlo Para pagarme así Maldita hora En que te conocí En que te conocí Estaba en la tierra ¿Estaba en la tierra? ¿Estaba en la tierra? Que no tienes ¿Estaba en la tierra? Onde no tienes Unas Elabue 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 Gracias por ver el video. 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 También nos han traicionado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.